Desarrollándose por toda la vida. Vemos como al niño, a la niña se le ponen todas las tareas en la escuela pensado en el género, en niña. Oye, pero una niña puede igual jugar baloncesto, puede igual, como ya está pasando hoy día, jugar béisbol, puede jugar cualquier deporte. Y de eso que se trata de que haya igualdad, de que haya equidad tanto en el niño y la niña. Música